Música Desde que se marchó la que fue tu amor estás muy apenado Y hoy con el licor la quieres olvidar y no consigues nada No te acabes la vida con esa maldita que nunca te ha amado Resígnate a olvidarla y burlate de ella con otro querer Desde que se marchó la que fue tu amor estás muy apenado Y hoy con el licor la quieres olvidar y no consigues nada No te acabes la vida con esa maldita que nunca te ha amado Resígnate a olvidarla y burlate de ella con otro querer Yo soy tu fiel amigo y te aprecio mucho porque eres sincero La vida es una sola, gozala bastante como aventurero No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera No vuelvas a entregar tu hola a otra cualquiera No vuelvas a entregar tu noble corazón a otrapla Yo soy tu fiel amigo y te aprecio mucho porque eres sincero La vida es una sola, gozala bastante como aventurero No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más